Celina del Villar aseguró estar apoyando en todo momento a su actual pareja, el cantante Penny Barra, ahora que se encuentra próximo a estrenar su monólogo novecento. Pues no es la primera vez, no ha hecho mucho teatro, pero lo que ha hecho desde que nos conocemos, sí me acuerdo de estar repasando líneas con él, esta es la primera vez que hace un monólogo y sí cambia, el beso al 100% recae en él, entonces también vengo, no es la primera vez que vengo a este teatro, me encanta, soy fan del teatro y en especial este de Mariana es un lugar divino y entonces creo que ahora lo voy a ver con otros ojos, a partir de hoy lo voy a ver con otros ojos, estoy muy emocionada. ¿Y cómo han hecho para seguir unidos como la familia que son, pese a las malas noticias que se han generado últimamente en torno a su relación? Es que yo creo que somos un equipo, sí creo que la mujer en ciertos casos y sobre todo cuando la pareja viaja mucho te tienes que quedar y terminar de organizar las cosas cotidianas y tal, pero en esencia, en realidad somos un equipo y los cuatro, no nada más él y yo, y ahora que los hijos ya crecieron, sí formamos un equipo y cada quien tiene sus propias responsabilidades, su personalidad, su lugar muy específico dentro de este núcleo e indispensable, entonces así nos hemos movido y nos ha funcionado muy bien. Por otro lado, Selina aseguró que para mantener su relación unida y fuerte, la cual lleva 31 años, este es su secreto, así que apúntenle todo. 31 años atrás, sí, la verdad es que, sí, sobre todo la cuestión física es importante para nosotros, necesitamos ese contacto físico siempre que ya de pronto lo hacemos sin pensar y no me di cuenta y tú te diste cuenta, ¿no? Pero, ¿cómo festejaron sus 31 años de relación? Es que ya los, eso ya lo celebramos y ya lo pasamos y, gracias, y siempre es como muy sorpresivo, pero ya los dejo chicos porque, gracias a ustedes. Con imágenes de Eric Pérez, información de Quique Navarro, La Cuchara.